El poder de Dios. Soy el Padre Camilo Cardoso y quiero decirte que tú eres una persona valiosa, bendecida, talentosa, que Dios quiere llevar al siguiente nivel de tu destino, que nada ni nadie te robe la bendición. Lo declaramos en fe por las llagas de Jesús. Gracias, hecho está. Vamos a orar la oración de sello, oración de sello personal. Vamos a sellarte para que nada te pase, para que estés protegido, protegida con el poder de Jesús por su sangre, por sus llagas, por sus clavos. Cuando yo te diga di tu nombre, vas a decir tu nombre completo. Oración de sello personal. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Por favor, di tu nombre completo en este momento. Voz alta. Sello mi razón, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis sentidos, mi ser físico, mi ser biológico, mi ser psicológico, mi ser material, mi ser espiritual, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé y todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Yo di tu nombre completo ahora. Sello y protejo todo mi ser, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico, todo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Yo di tu nombre completo en este momento. Me escondo en la llaga herida del costado de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Amén. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús, por la sangre de Jesús, declaro que tu vida está bendecida, que están fuera de tu alcance y no te pueden tocar enemigos visibles, enemigos invisibles, envidiosos, personas que desean la maldad para ti porque tú estás protegido y protegida. Recuerda que soy el Padre Camilo. Te puedes comunicar conmigo a mi correo electrónico camilosacerdote arroba gmail.com. Yo estoy radicado en Inglaterra y ofrecemos también la posibilidad de contactarnos para terapia de la sangre de Jesús. Si estás atravesando depresión, ansiedad, carga, problemas, falta de propósito o problemas también de pareja o estancias y situaciones que no sabes qué hacer con tu vida, te puede ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino. Dios tiene para ti un plan. Eres valioso, valiosa, bendecido, bendecida, talentosa y tienes un gran poder interno que es porque eres un hijo, una hija del creador del universo. Así que te declaro bendecido, puertas abiertas para ti en el nombre de Jesús. ¡Chao! Dios te bendice grandemente.